¡Traga la danza! Redoblamos tambores, redoblamos tambores Y llegamos con nuestro nuevo invitado Nos vamos hasta la Sierra Norte de Puebla Con el buen Rolas Arte Tutunacú Que desde hace mucho tiempo que no nos vemos ¿Cómo estás Rolas? No, pues muy bien amigo Hugo, gracias a Dios Aquí estamos de nueva cuenta Y buenas noches a todos Cuéntale a la banda, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ¿qué onda? Bueno, pues ahorita estoy aquí en la Mixtlan En mi lindo Mixtlan Aquí en la Sierra Norte de nuestro estado de Puebla Aquí en pura zona verde, todo bonito Un vientecito cálido, todo tranquilo Todo fresco, un clima padrísimo, bien chévere aquí ¿Esto es a Mixtlán? ¿De Cuechán todavía como una hora se hace a Zapotitlán de Méndez? Eh, es de Aguacatlán para Mixtlan Zapotitlán es yendo para Tepango, todo eso Ajá, cierto, cierto Ajá, yendo como para Zacapuestla Entonces yo estoy de este lado Digamos que estoy entre Zapotitlán y todo ese rollo en medio de, ¿cómo se llama? Aquí de Villajuares, para acá estoy mero en medio Y así todo, todo ese rumbo ¿Y cómo es que llegaste ya al hip hop? Híjoles, pues el hip hop Pues yo creo que desde niño siempre me gustó este El rap, el hip hop y todo lo que es el género Y este Y pues hasta que llegó la oportunidad de comenzar a escribir Rap y todo eso Pues este Había un sonido por acá Le íbamos a hacer un show ballet Ya nos hizo show ballet Entonces Mejor este, le armamos una rolita ese de sonido Y así fue como comenzó a A surgir este movimiento ya por el 2008 Entonces en aquel tiempo tenía ¿Dónde? No, te escucho, te escucho Ajá, en aquel tiempo tenía Bueno, teníamos un grupo que se llamaba El Eco Expresivo Ya en el 2016 Ah, ¿de qué se acuerda? En el 2016 ya fue como surgió Rolas Arte Tutunacú Exactamente, que nos conocimos en Acapulco En un festival de tradición y nuevas rolas Ajá, sí, fue allá por el 2015, ¿no? Como en el 2015 Ya han pasado muchos años Ya han pasado muchos años desde eso Y yo te preguntaría ¿Sigues en esta lucha de distinguirte? De hacer tus rolas en lengua En lengua originaria ¿Qué ha pasado en la comunidad? ¿Cómo recibe la comunidad lo que tú haces? Bueno, pues Últimamente aquí en la comunidad Lo ha recibido muy bien Sí, la gente le comienza a gustar más Cada vez más Ahora no hay que hablar de los niños Porque son los que más les agrada todavía Como que les parece esa idea Ajá, los niños Ahora Los que fueron niños Ahora son jóvenes Y los que son niños Los que vienen también Les está agradando Incluso ya han tenido ¿Sí? No, eso Cuéntame Cuéntame de eso Porque si ya han pasado muchos años Y tienes razón O sea, ya hay nuevas generaciones De escuchas Entonces cuéntame ¿Cómo es que sucede eso? Bueno, pues Resulta que Pues ahorita Últimamente Me han comentado Algunos muchachos Sobre Lo que han visto ¿No? A través de las redes A través de los medios Y me han visto por ahí Y eso como que los inspira ¿No? También a escribir Canciones en Totonaco Incluso también apenas surgió Un grupo Que se llama Este De los del Ángel Flow Ya hice una pequeña colaboración Con ellos Y la rola Pues por ahí anda Y pues Seguimos con más proyectos Ese grupo también Que está haciendo rolas En Totonaco Y todo eso Ellos son de Coyay Como a una hora De aquí De Amixlan Para abajo Rumbo a bienvenido Todo eso Por aquí ¿Qué están haciendo en lengua? Exactamente Sí, así es Oye El pasado 16 de septiembre O la noche Del 15 16 Que se da el grito De Independencia Aparece en el escenario En el gran escenario De la Ciudad de México Y de todo el país La imagen de Juan San Cantando en Totonacú ¿Qué significa para ti Que una persona indígena En tu lengua Aparezca con estos reflectores Con esta plataforma? ¿Qué opinas de esto? Híjoles, pues ¿Qué le voy a decir? Para mí Pues es una alegría inmensa ¿No? Grandísimo Porque Pues se ve algo Muy bonito Al ver que Uno aquí De 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 la sierra Que hable nuestro lenguaje Y que represente ¿No? Lo que es el lenguaje Totonacú Y la gente Totonacú Que somos la gente De los tres corazones Pues Yo estoy muy contento ¿No? Y mucha gente también Está muy alegre Con todo lo que está haciendo Juan Pues este Juan San Es un buen Expositor en la música Y todo eso Y es un muy buen Compositor también Muy Muy bueno el muchacho En lo que hace Y el Rolas Arte Totonacú Que es un necio Porque hay un chingo De tiempo haciendo esto Sí Así es ¿Qué es lo que quieres decir Con tus Rolas? ¿Qué es lo que Predomina? ¿Qué es lo que te gusta Comunicar? O que los chavitos Entiendan En bailen O canten contigo Ah bueno mira A mí lo que me gusta Comunicar Es Este Algo positivo ¿No? Para la gente Un buen mensaje A través de Cada rima que hago Así para que los chavos Pues vayan Vayan con esa idea Y Y sigan creciendo Con esa idea ¿No? De que Aquí en este mundo Todo es posible Nada más Es cosa de Poner Nuestro grano de arena Y ser constantes Tal vez no ir En carrera Porque Está un poco difícil ¿No? Uno tropieza y todo eso Mejor ir con calma Y que las cosas Vayan sucediendo Yo pienso que Como lo mencionabas Hace un rato Es cosa de que Nosotros pongamos De nuestra parte Y ya lo demás Pues va fluyendo ¿No? Pero es muy importante Echarle ganas Y todo eso Oye Rolas Y Por ejemplo Aquí hablamos Cuando vivimos En las ciudades Hay lugares Donde se tocan Y a veces Nos quejamos Que hay poquitos Que hay muchos O que debería de haber más Pero tú ¿Dónde tocas? O sea Ahí en la sierra ¿Dónde te presentas? ¿Cuáles son los eventos? ¿Cómo es que sucede En tus presentaciones? Cuéntale a la banda Bueno pues mira Yo pienso que Más que nada Con la pregunta Que me acabas de hacer Yo pienso que Nosotros mismos Somos los que tenemos Que sembrar ¿No? Esa idea Al público Para que el público Pues venga Hacia nosotros Y muchas veces Hay escenarios Y hay lugares Donde Hay poca gente Y hay lugares Donde hay mucha gente Pero aún así Siempre hay que Mantenernos positivos Y cantar Con la poca gente Y con la mucha gente Entonces ¿Dónde son esos lugares? ¿Dónde son esos lugares? De poquita Hay mucha gente ¿Qué son ferias? ¿Son bares? ¿Dónde? Pues donde hay poca gente Yo pienso que Por ejemplo Son en Por ejemplo En lugares Eventos organizados Por la banda ¿No? Así entre nosotros Y a donde hay más gente Allá en el pueblo Allá en el pueblo Hacen tocadas Ajá Sí Por ejemplo En Tacatlán Todo eso Ajá Las banditas se reúnen ¿Sabes qué? Pues hay una fiestecita Vamos Entonces no son muchos Pero igual Son calidad ¿Ve? A donde sea Que vayamos Y pisamos Pues siempre La gente siempre Nos apoya Sea mucho Sea poco Pero siempre nos apoya ¿Y cuando hay mucha gente ¿Qué eventos son? Son ferias ¿O qué? Pues son ferias Son ferias Por ejemplo Son ferias O son festivales Por ejemplo Graduaciones Todo eso Por ejemplo Este En fiestas Así en casa Todo eso Es donde hay gente O sea que Si hay un mole Hay una celebración ¿Rolas? Arte O arte Totonacu ¿Quieres echarte unas Rolas? Llevas tu pista Y te presentas Exacto Sí Ahora sí A donde caiga ¿No? Mientras la gente pida Pues nos acercamos Y muchas veces Aunque la gente no pida Si no nos conoce A donde no nos conocen Bueno pedimos chance ¿No? En una fiestecita Por ahí ¿Qué onda? Pues Porque me ha tocado ¿No? Hacer eso ¿Qué onda? Mira yo traigo Rap en Totonaco Y dame chance ¿No? Aventarme tres rolitas Un palomazo Y pues así es como Comenzamos a jalar A más gente ¿No? De poco en poco De poco en poco Dice un amigo Dice de montoncito En montoncito Se hace el montón ¿No? Y así nos vamos Haciendo muchos Y además Vas a presentar Una nueva rola Sí Así es Cuéntale a la banda ¿Cómo va a estar esto? Esta rolita Va a ser Se va a estrenar Para este 24 De este mes Que toca este domingo La rola Se llama En silencio En silencio La vamos a poder Escuchar a través De las redes De subterráneos A ver si Radio Común También nos acepta Aquí Que presentes tu rola Que la vas a lanzar En redes Sí Así es Efectivamente Esa es la idea Ahorita es ese video Que estoy subiendo Ya primeramente Dios Más adelante Vamos a seguir Subiendo más material En las redes Para que la gente Nos vaya conociendo Y vaya escuchando De nuestra música El próximo domingo Estreno de una nueva rola De Rolas Arte Tutonacú Que se va a poder Escuchar a través De las redes sociales ¿Y de qué trata Esta rola? Esta rolita Fíjate que es algo Muy 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 bonito Porque trata Sobre el respeto Desde las mamás Desde los papás Trabajadores Desde las madres Solteras Padres solteros Niños Niñas Abuelo Abuela El respeto A toda la gente Es una rola Muy positiva Y fíjate que es algo Chistoso Porque una vez Iba yo Este rumbo al trabajo Y de repente Había ahí El maquinista ¿No? Estaba manejando ahí La máquina Rascando Y toda la gente Ahí Y iba a hacer Otras actividades Y me puse a pensar Oye ¿Por qué no Armo una rolita Así ¿No? Donde hable De todo esto De toda la gente Trabajadora De toda la gente Que vemos ¿No? A nuestro alrededor De los que van Y vienen Suben y bajan Algunos van tristes Otros van contentos Pero es la vida ¿No? Es parte de todo Entonces de eso Se trata esta rola ¿Sigues chambeando En el taxi? No El que chambea En el taxi Es el amigo José Antonio Yo sigo Nos relado Es mi verdad Y luego de repente Casi nos parecemos Cierto ¿Y los cuadros? ¿Quién los hacía? Yo ¿Quién trabaja la madera? Soy yo Tú chambeas la madera Que es la Exacto La pintura La madera La rotulación Y todo eso Pues Hay que decirle A los tatuajes también Hay a los tatuajes también Y también Ahí tenemos un estudio En la casa Órale Todo esto ocurre En la Sierra Norte De Puebla La contracultura En la Sierra Norte De Puebla Así es Aquí Pues ahí está ya El mensaje Para que el próximo domingo Escuchemos al Rolas Arte Tutunacú Y si la gente Quiere escucharte Ver tus redes Dile a la banda Cómo te puede contactar Bueno pues A mí me pueden Encontrar en YouTube Como Rolas Arte Tutunacú Facebook igual Instagram TikTok igual Como Rolas Arte Tutunacú Y así me pueden Encontrar en las redes Pues chivísimo Muchas gracias Por conectarte Sabemos que es un poco Complicado En la Sierra Norte La señal Y todo eso Y además Instalaste el Zoom Y todo el rollo Yo creo que chido Lo logras igual que nosotros Y te vamos a dar seguimiento Y también que puedas Tocar en las grandes ciudades Como lo hizo Juan San Y ojalá llegues A esos niveles Porque lo estás haciendo Ya desde hace mucho tiempo Y qué chido Juan Este Juan Sí así es amigo Sí así es Esa es la idea ¿No? Seguir adelante Y este Y mostrar Y enseñar a la gente Lo que Lo que hacemos Aquí en la Sierra Norte Como lo hace el buen amigo San Es un buen muchacho Un buen exponente De la música Del género De hecho yo Soy seguidor de él Igual Me gustan un montón Sus canciones Sus rimas Todo Cómo lo compone Cómo lo combina Cómo ensambla Todo lo que hace Algo muy bonito Es un arte O sea ahí veremos Que se puede hacer Algo conjunto Qué chido Claro que sí amigo No pues muchas gracias Chido Y nos quedamos Escuchando algo De Rolas Arte Tutunacú Muchas gracias Por la conexión Claro que sí Gracias a ustedes Salve pues Chido Cómo lo compone Cómo lo compone